En el estrés de supervivencia y combate, intervienen dos factores, el psicológico y el fisiológico. El factor psicológico, es el encargado de controlar las sensaciones de miedo, la resistencia a la muerte, y la reacción del individuo a un ataque. La reacción frente a un ataque físico, hace que el individuo se encuentre preparado para repelerlo, controle más o menos la situación, y se adapte a esta situación hostil. En el caso de los profesionales armados, esta reacción debe estar originada, por un buen adiestramiento o entrenamiento armado, ya que en el caso de no poseer estabilidades conseguidas con un buen entrenamiento, es muy probable, que reaccione mal o no reaccione, lo cual, en ambos casos, puede ser fatal. Por lo que se refiere al factor fisiológico, cabe mencionar, que este no es controlado por el individuo, ya que en algunas situaciones, se producen reacciones autómatas, para contrarrestar los efectos del ataque o agresión. Esto es lo que podemos denominar, como actos reflejos. Entre los factores fisiológicos, que pueden aparecer en una situación de combate, podemos destacar. Efecto túnel, percepción alterada del tiempo, exclusión sensorial, vaciamiento escatológico, y atenuación, exclusión ampliación de los sonidos, entre otros.